En economía, la experiencia en el Sphere de Las Vegas que costó 2.3 mil millones de dólares debutará con Sphere Experience, explicó el presidente y director ejecutivo a los inversionistas en la llamada mensual financiera y constará de dos partes. La primera será una serie de exhibiciones que narran el impacto de la tecnología en el desarrollo y su potencial guiada por robots. En la segunda parte, los invitados se sumergirán por completo en un viaje cinematográfico con la película Postcard from Earth. Freeman Hotel & Casino está contratando personal para más de 40 puestos. Las ferias de trabajo se llevarán a cabo durante agosto y septiembre en California Hotel & Casino y las fechas y horarios están en tu pantalla. También puedes solicitarlos en línea en BoydCareers.com.